de la señora asambleísta María José Carrión. Muchísimas gracias, secretario. Muy buenas tardes con todos los colegas asambleístas. Muy buenas tardes, querido presidente. Efectivamente, para nosotros, el centro del mundo, no es un destino turístico. Es la ciudad donde vivimos. Es la cuna de los Andes, que baja por las calles hasta las plazas, hasta los conventos y las cruces, que ya se ha convertido en una metrópoli, que una vez estuvo sometida a los conquistadores, pero que a la fecha actual ha sido ya declarada, además, como el primer patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. En cada esquina de Quito, en cada callejón, en cada piedra, está escrita la historia de esta ciudad. Le podemos encontrar el espíritu, la sangre aborigen, la sabiduría ancestral, la luna creciente bajando a bañarse en el panecillo. Pueden encontrarse pedazos de sol anunciando el día en cada puerta, en los ventanales, en los portones, en los aguantes del centro, que fue hecho a mano, a puro corazón de nuestra gente. Cada ciudad, y esta ciudad, es cuna de pensadores libres, ilustres, de andares de duendes como Eugenio de Santa Cruz y Espejo, con su amor asentado en las ciencias y las libertades. Espacio vital de mujeres gloriosas como las Manuelas, Manuel Espejo, Manuela Cañizares, y nuestra querida Manuela Sainz. Refugio de ideales generosos y profundos, como aquellos de los próceres del primer grito de la independencia de América. Ciudad rebelde desde siempre, insurrecta y única. Ciudad con eterna vocación de libertad, que lucha cantando, que siembra la paz, incluso cuando hay que desterrar del poder a los indignos. Porque Quito ha sido una ciudad de rebeldía. Y ahora, Quito ha llegado a nuestros días con su emblema de insurgencia indómita. San Francisco de Quito, capital del Ecuador, cumple 486 años desde su fundación, lo cual no solo se festeja, sino que se conmemora como un hecho profundo de fundación de lo que hoy es la capital de todos los ecuatorianos. Ha demostrado ser siempre pionera en la defensa de los derechos, de las libertades frente a las abusivas acciones del Estado o de los gobiernos. Estas ciudades de hombres y mujeres valientes, esta ciudad, Quito, luz de América, la carita de Dios, Edén de maravillas, son algunas de las frases utilizadas por los poetas a lo largo del tiempo para describir la belleza de nuestra hermosa ciudad capital. Pero hoy, sin lugar a la duda, el mejor halago para llamar a nuestra ciudad es hogar, es casa grande, es corazón abierto, es manto construido con retazos de todos, de todos los pedacitos de ciudades que están aquí, que conviven con los quiteños y quiteñas. Que viva Quito, que viva ese espíritu insurrecto, que viva su gente, sus barrios, que viva sus comunidades y sus comunas, que viva el norte y viva el sur, que viva sus valles florecientes, que viva sus parroquias donde nace y termina la vida. Para todos ellos, queridos amigos asambleístas de distintas provincias, bienvenidos siempre, porque la Casa de la Asamblea Nacional está en Quito y ustedes son siempre recibidos. A todos los ecuatorianos y ecuatorianas, que visitemos nuestra hermosa ciudad, que lo hagamos con cuidado y con precaución. La pandemia no ha pasado, pero hoy es un día para recordar a la ciudad que me vio nacer, a la ciudad que tanto amo, a la ciudad que tanto defiendo. Muchísimas gracias, señor presidente, y que viva nuestra hermosa Quito. Gracias. Gracias.